La discusión aquí, la intervención colectiva sobre el caso de Brasil, nos introduce en un tema que ahora se producirá en América Latina una tendencia a evaluar, esperando la consecuencia de este resultado. ¿Por qué esta no es una selección como la que se han celebrado en cualquier otro país que no tiene trascendencia más allá de su frontera? Lo primero es que Brasil era el líder de la corrupción latinoamericana. La Odebrecht, un invento, una empresa brasileira, comprometió a los gobiernos del continente a grado tal que Estados Unidos tuvo que intervenir con ellos para lograr, con un criterio selectivo, sacar algunos de los casos de la práctica de la corrupción. En este país, que era el centro operativo de la Odebrecht, tal vez no ha salido a la superficie todavía el desenvolvimiento de aquel proceso de corrupción que encabezaron los brasileños aquí. Pero eso era una muestra de que en América Latina lo que imperaba era, junto con la política de la dependencia entre la hegemonía de Estados Unidos, era la legitimidad de la corrupción generalizada en todos los gobiernos del continente. Lula, a cuya toma de posesión de su primer gobierno yo fui, como parte de la delegación dominicana, a felicitarlo a Brasil. Fui con el hijo de Hipólito, Fernando, el que está en el Banco Agrícola, y el Gordo Viedo, que lo incorporamos nosotros en ese viaje, a ver a Lula y a poder conversar con él tranquilamente allá. En aquel momento era un asomo de alguien que procediendo de un campo ideológico no marcado por la dependencia y la sujeción al orden latinoamericano, era también alguien que no correspondía al interés oligárquico aristocrático que ha gobernado a Brasil y a casi todos los pueblos de América. Su resultado fue un éxito. Sacó millones de gente de la pobreza y le ganó a Brasil un respeto en el mundo de una forma tal que él fue efectivamente recibido como el mejor representante del continente latinoamericano. Ahora, después de haber soportado la prisión y las acusaciones de corrupción sin fundamento, después de haber asistido al tratamiento que le dieron a su compañera, la que fue también su compañera de partido, a Vilma, que fue presidenta de Brasil, este hombre vence todas las dificultades y retorna. Pero miren lo que ocurre, una polarización en Brasil. 49.1 anotó el que ganó y Lula 50.9. Es una distribución en número que no corresponde al valor económico de ella, porque en ese 49.1 del que ganó está toda la aristocracia y la oligarquía de Brasil. En el otro está la diversidad popular. Es decir, en Brasil va a haber un escenario de profunda agudización de las confrontaciones sociales, pero que tiene una ambientación internacional que nadie había tenido, porque tener a Bolivia y a Chile a su lado, tener el encuentro de Colombia que inmediatamente piensa en proyectar la necesidad de que se piense autónomamente en América Latina, que no hay antecedente, indica que Lula puede ser el eje central, convirtiendo a Brasil en el espacio de la remodelación de la política del continente. E incluso la confirmación que con la desaparición de la Guerra Fría hay una licencia para la multiaparición de centros y de mercados locales o regionales. Antes había un predominio absoluto con la división del mundo de este lado y de aquel. Ahora hay una emergencia múltiple centros políticos y económicos. Y Brasil ha surgido en el momento en que América Latina puede tener por primera vez una plataforma coordinada con los países fundamentales de la región a nivel económico y también en la solidaridad y su preparación para intervenir en el mundo. Que Brasil sea parte de un grupo como Britsch, que ustedes lo plantean, es otro refuerzo que encuentra Lula para consolidar y expandirse a nivel del mercado mundial, pero tiene toda la base para transformar a América Latina por primera vez en un grupo que se proyecte con una idea de autonomía comercial que nunca había tenido. Y en ese orden va a haber una repercusión seguro en la estructura militar de América Latina. No es lo mismo que todos los gobiernos militares de América Latina tuviesen una asesoría y un control del ejército norteamericano, la mayoría de ellos, y que además respondieran a una política que viene de haber fomentado el apoyo norteamericano a toda la dictadura que había en América. Y ahora Lula viene con una idea de la autonomía y de la independencia de América Latina. Yo no tengo duda, pues, que la trascendencia de este acto solo la estamos tocando, pero que va a ser seguro un movimiento constante en expansión y además de gran trascendencia en los conflictos globales. ¿Usted se imagina lo que representa una alianza China y Brasil ahora en América Latina? China tenía relaciones con dos países de América y ahora lo tiene con 17 países de América. Y esta sociedad de Brasil, con el poder que tiene y siendo la cabeza de la población y de la economía de América Latina y una de las diez primeras sociedades del mundo en poder económico, le da a la polarización en desarrollo a esa alianza china-brasileira previsible junto con el respaldo que tiene ahora de Chile, de Bolivia, de Honduras y de Colombia y de Colombia potencialmente a la emergencia de una nueva realidad en el mundo que era casi impensable, porque América va a ser ahora una referencia central que nunca fue. Aquí no se sintió el efecto de ninguna de las guerras. Esa es una de las ventajas que tuvimos nosotros. Pero nunca nos sustraímos al predominio de quien en la economía del mundo era que decidía. Estados Unidos era el factor decisivo del continente. Yo no creo que eso se repita y tengo la impresión de que con Lula se inicia un reordenamiento global de las fuerzas políticas. Y en ese orden, América Latina y la paz mundial salen ganando con que Lula consolide esta victoria enfrentado a limitar la unidad de toda esa aristocracia derrotada que representaba Bolsonaro. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Cobertura total disponible para ti en la radio y 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 en la radio. Cobertura total disponible para ti en la radio y en la radio y en la radio.